No puedo creer que te hayas cacheteado a tu mamá. Muero de la risa. Pues ya ves, para que no se pase el lance conmigo y deje de fastidiarme la vida. A mí también me gustaría cachetearme a mi jefa, pero yo creo que ella sí me manda al hospital. No, la mía no. Está bien mensa. Y no se atrevería a pegarme. Además, con la cachetada que le di, creo que ya quedó claro que yo soy el rey de la casa. Vámonos, que aquí huele a sufre. Entonces, sí te la cacheteaste. Qué milagro que me hablas. Digo, vamos en el mismo salón, pero nunca hemos hablado. La verdad es que me divierte que hayas puesto en su lugar a la apretada esa. Y me gustas. ¿Qué directa eres? Tú también eres directo, ¿no? Pues sí. Y la verdad, tú también me gustas. ¿Lo ves? Yo soy más tu tipo que ella. A mí me gustan los chavos como tú, que no les importa nada. Yo soy dueño de mí mismo y no dejo que me manden. ¿Y por eso me gustas más? ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir atrás de Luisa como perro faldero? ¿Quién es Luisa? ¿Qué pasó? Pensé que me habías dejado. No, para nada. Te estaba esperando. Y pues estaba atendiendo unos negocios. ¿Qué negocios? Unos por ahí. Después te integrarás. Aún no es tiempo. Bueno, pues vamos a otro lado, ¿no? Quiero pasar rato contigo. Vámonos. ¿Qué rápido te olvidó tomado Tormento? Ay, pues por mí mejor. La verdad, son el uno para el otro. Kimberly es de lo peor y bueno, él no se queda atrás, ¿eh? Ahora ya sabes a dónde van a ir a parar. Dame dinero. Todavía ni siquiera me dices para qué quieres 500 pesos. No te importa. No me hables así. Soy tu madre y me debes respeto. Y si no me dices para qué quieres el dinero, pues no te lo doy. ¿Quién? Así de fácil. Además, ni que te lo merecieras. Mira, mamá, si ya vas a empezar con lo mismo, nadie se acuerda de la trada de Luisa. Ya, dame el dinero. No, Eduardo. Deja mi cartera en su lugar y dame ese dinero. No voy a darte nada. ¿Quieres algo? Debes de ganártelo. ¡Que me des ese dinero! No me digas. Estoy harta de tus actitudes saltaneras. De ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga y punto. Es que no lo puedo creer. ¿Cómo no lo vas a creer? Si nuestro hijo se ha vuelto violento, ya te lo había yo dicho, pero no lo has querido ver. A ver, Eduardo es un buen chico. No. Cálmate. No, no, no. Siempre justifica sus acciones y me has dejado a mí a un lado de su educación. Y yo por tonta lo permití. Pero a ver si no es tarde para rectificar su camino. Bueno, ya cálmate. Yo voy a hablar con él. Lo mismo dijiste cuando pasó lo de su compañera Luisa y no te hizo ningún caso. Estoy hablando con la psicóloga. Necesita llevar terapia. Mi hijo no está loco. No se ha cerrado, Antonio. No cometamos más errores. Todos necesitamos terapia. La psicóloga ya me había advertido sobre la violencia que podría generarse nuestro hijo si lo dejamos. ¿Qué sigue? ¿Que nos mate? Ay, Virgen de Guadalupe. Reconocemos que cometimos errores por no ponerle límites a nuestro hijo. Que fuimos permisivos. Y no le dimos una figura de autoridad y de respeto a Eduardo. Pero te lo suplico. Ayúdame a que mi hijo rectifique su conducta para que no se pierda por completo. Nosotros, sus padres, lo amamos. Pero que entienda que no debe de comportarse altanero y sin autoridad porque piense que es el rey de la casa. No puedo creer que te hayas cacheteado a tu mamá. Muero de la risa. Pues ya ves, para que no se pase el lance conmigo y deje de fastidiarme la vida. A mí también me gustaría cachetearme a mi jefa, pero yo creo que ella sí me manda al hospital. Ah, no, la mía no. Está bien mensa y no se atrevería a pegarme. Además, con la cachetada que le di, creo que ya quedó claro que yo soy el rey de la casa. Pues ya vi que estás listo. ¿Para qué? Listo para que conozcas al lagarto. Ese cuate sí es un rey y te puede conseguir chamba. ¿De qué o qué? Pues ya verás, pero te puede conseguir mucho dinero vendiendo droga. ¿Drogas? Así mero. Ven conmigo. ¿Y entonces? ¿Cómo lo ves? ¿Lo veo bien? ¿Y si eres más aventado? Claro, yo no le tengo miedo a nada. Así me gusta que me conteste y conteste la seguridad. Si la Kimberly te está recomendando, yo le creo. Así que puedes vender todas mis drogas. Sin problemas, yo las vendo. Claro. Así no vas a tener que pedirle dinero a tu mamita. Va a ser pan, comida, venderlas. Bueno, te voy a dar unas grapas y tú, Kimberly, me respondes por él. Claro, sin fallas. A ver, hijo, ¿podemos hablar? Ay, papá, ¿qué quieres? ¿No puedes tocar la puerta? ¿A mí no me hables así? ¿Cómo es posible que le hayas pegado a tu madre? Es tu mamá. Yo no te he educado de esa manera. Mira, ya estoy cansado de tus choros. Salte de mi cuarto. ¿A mí no vas a hablarme así, Eduardo? Yo siempre te he consentido y te he apoyado. Y sí, efectivamente, tu mamá tiene razón. He sido muy permisivo contigo. Pero a mí no me vas a tratar como si fuéramos cualquiera. Qué flojera me das, papá. Pero está bien. Ahora que te pasaste del lado de mi mamá, deja de fastidiarme. Yo solo quiero que te portes bien. Que muestre respeto. No, el que me va a mostrar respeto a mí eres tú. Y ya deja de fastidiarme la vida. O algo muy, muy feo te puede pasar, papá. Ahora déjame en paz. ¿Qué he hecho? He hecho de mi hijo un monstruo. Hijo, es muy feo decirte lo dije, pero te lo dije. Ese muchacho es grosero, altanero, y respetuoso porque tú se lo permitiste. Es que yo solo quería ser un padre diferente. Pero esa no era la manera de ser diferente. A los hijos hay que ponerles límites, hay que guiarlos, hay que irles indicando el camino. Mi padre no fue del todo amoroso conmigo, mamá. Me fue autoritario y a veces golpeador, frío. Y yo no quise eso para mi hijo, mamá. Es cierto. Nosotros cometimos muchos errores, pero tú te fuiste hasta el otro extremo, hijo. Prácticamente, el que manda en esa casa es Eduardo, no ustedes. Mira, por eso dejé de ir a tu casa. Perdón, pero ni quién aguante a este chamaco maleducado. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Enfrentaré el problema. No queda de otra. Te va a costar, pero tienes que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Tienen que llevar la terapia, como dice Emma. ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!